Así es, como está viendo en el título ¿Cuánto dinero se junta trabajando de policía en Car Parking Multiplier por 5 minutitos? Vaya que me vale verga, eh Como saben, tengo una pequeña serie sobre trabajos en Car Parking Multiplier en 5 minutos Pero esta vez le tocó a policía Pues por eso, joven Bueno, que de hecho solamente existe policía y taxista en Car Parking, ¿verdad? Pues sí, güey, no mames Todavía me queda un trabajo pendiente Que ese también va a estar emocionante Y un poquito más distraído ya que necesito bots O sea, necesito de todo para... ¡Puta! ¡No sé qué decir, güey! Bueno, el caso es de que ya encontré otro trabajito ahí Que ahí se los voy a enseñar en el próximo capítulo No será el próximo video, o sea, será el próximo capítulo de esta miniserie Ya vamos a la verga a iniciar con esto, ¿no? Pero antes les quiero decir que si quieren ver el primer capítulo Es el de cuánto dinero se junta trabajando de taxista por 5 minutos Pues... ¡Ay, güey! ¡Pinche doble tiempo! Pues vayan a la descripción Ahí van a tener el link de... pues de ese video Y también discúmpenme el más tiempo de spam Pero apenas me dice... Me creé un Instagram Que lo pueden ver en la descripción También ahí va a estar en la descripción Para que me vayan a seguir Ya que ahí estaré publicando y en las historias Haciendo de todo Cosas que muy probablemente aquí no subiré Ahora sí Ya, ya, ya Ya vamos a la verga con esto Esta vez tocó estar aquí en desierto Ya que aquí la gente le vale verga Y va más pinche rápido Que sabe que... ¡Qué rayo McQueen! ¡Sí! Sí, aquí les vale verga que van muy rápido Y siento que aquí me puedo sacar más dinero de lo... Dinero de lo normal ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! O sea, ahí se pinche... Ay, la verga se vagó un fantasma, ve Lo está jalando mi novia Porque es invisible A la verga Vámonos Mucho humor, mucho humor Vamos a iniciar Bien, vamos a acercarnos un poquitito más a ellos Ya para que... Para que no se quiten 30 segundos de... El tempor... El tempor... 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 Temporal... ¿Cómo se dice? Temporalizador, ¿no? Bueno, como se diga Temporalizador Así le voy a decir Porque no sé cómo decirle Pero que no se me quite más tiempo Y pues pueda generar un poquitito más de dinero Y pues solamente sea más emocionante Les recomiendo que se queden hasta el final Porque muy probablemente va a haber alguna persecución No sé aún Pero voy a intentar hacer una persecución a la verga ¡Vamos, vamos, vamos! Ya iba a empezar con esto Pero miren lo que me encuentro en el chat Voy entrando porque voy acabando clips Y voy saliendo así, así, así Y vean Vianey Antonio, sí Y Jfit, amor Ay, ay, ay Vanessa ¡Vanessa! Vean el video Que les voy a dejar en la descripción En la que me hago pasar por mujer Y yo soy hombre Y me dieron un carro Me dieron cosas Para que ya no caigan más en esto Esas personas son hombres Son hombres Se los aseguro Porque en vergas quieran Cuando han visto que una mujer Más que de la Ciudad de México Digan ¿A poco sí? Eso es de nacos, güey Ese güey a huevos es hombre Pero bueno Dejamos de lado eso Y ya vamos a empezar con el reto Ya tengo los 5 minutos Y vamos a darle ya play A los 5 minutos Ya para ver Cuánto dinero juntamos Ahí yo voy a estar poniendo El número De los que llevo Pues atrapados Y así Así que vamos para allá 5 minutos Y renudar Ya de una vez Para no tanto relleno Y ya está Ok Ah, estaba en reversa, güey A ver Vamos a prender las sirenas Y vamos a prepararnos Ya para atrapar a los pendejos Eh, eh, eh Estos güeyes vienen muy rápido Aquí me voy a llevar Fácil 5 mil pesos, güey Para que piensen Que voy así como que Ok, llevo Más 2 mil pesos Ok, ok Llevo 4 mil, güey Mira, me chingaba la niña Niño ¡Qué chingón! Ok, llevo ya Literalmente lo que saqué De siendo de taxista Ya lo hice aquí O sea, verga, güey Vean el chat Compro cuenta de Free Fire Cuento Ay, ay, ay Y 007 Ya cállate la verga Muy bien Muy bien Se lo merece Se lo merece Oh, oh Este güey viene muy rápido Creo Sí, a huevo Me lo chingo Me lo chingo Me lo chingo No le No le quité, güey Eh, eh, eh Ese güey va muy rápido Ay, no, güey Si me había Ay Voy a apagar sirenas Para Como para que no No sospechen De que voy a quitar Este güey va para allá Lo voy a persiguir Porque este está medio Loquito Y le voy a quitar dinero ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo que no le quité, güey? Si le estaba Verga, güey Si le estaba picando Que ahorita me voy a chingar Ay, ese güey va muy rápido Ay, 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 ay Me voy a estampar A huevo Se le pude quitar Ya, creo que llevo dos Creo que llevo seis mil, ¿no? Ahorita voy a ver Ese güey va muy rápido Ese güey ahorita lo voy a alcanzar Vamos a ver si no Puto Puto si choco Aquí siempre choco Puto si choco Puto si choco Puto si choco Puto si choco Uy, choco el pendejo, güey Ok, este güey va a ir para allá Obviamente entonces lo voy a esperar No sé cuánto tiempo me falte, güey No sé cuánto tiempo me falte Y por favor Que junte más de diez mil Que esa es mi meta Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Puto lento Respaunea, güey Que me voy a adelantar Para que piense que voy rápido acá Voy a apagar la mejor Para que le meta Y no frene cuando me vea Ese güey lo pude quitar Chingate, puto Te quedas Ale, puto ¿Cómo? No le pude quitar, güey ¿Por qué? Este güey le voy a quitar Sí o sí Te frenas, puto Mira, si le puedo quitar, ¿no? Qué hijo de puta Me cobró venganza Eso no me lo puedo descontar O sea, no, 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 no Frenese a la verga No sé cuánto dinero llevo, güey Cuánto falta del tiempo Este güey lo voy a ir persiguiendo, eh Frenese a la verga Ah, ¿cómo que no? Vamos de regreso Para que Me hizo la burla, güey No hay que se quede el pendejo Sí Frenese, puto Ay, no mames No Ya voy acabando de hacer las cuentas Y fue más de lo que yo esperaba, eh Como saben, cada catrapo a alguien Te dan dos mil pesos Ah, y como saben Y creo que hice en adición No sé si se me haya pasado a alguien No creo Atrapé a siete personas Y de esas personas que atrapé El total del dinero que hice Bueno, que pude robar Se podría decir Fue un total de Si multiplicamos Dos mil Que es de lo que Te dan de dinero Cuando lo quitas dinero a alguien Por las siete personas Que, pues, que atrapé Da un total de Catorce mil pesos A la mierda Pues catorce mil En cinco minutos Pues está de puta madre, eh Está de puta madre Cállate a la verga más, hombre Juega tu chigama, eh Pero bueno, pues ya Ya saben el total Este, espero les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Dejen su like Si no les gustó Pues también Y, pues Comenten Comenten Solamente, pues, en los comentarios Que les pareció el video Y, pues, alguna idea Porque ya me quedé sin ideas Por favor En ideas me refiero a que comenten Yo quiero que hagas un video de Yo que sé Jalándotela con un delfín Así Denme ideas, ¿no? Para que yo pueda, pues Las ponga Porque ya no tengo ideas ¡No! Pero bueno Sin nada más que decir Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Woo!